Gracias, señor presidente. Bien, desde Compromís vamos a apoyar la propuesta. Es obvio que la propuesta sería mejorable, sería muy ampliable, porque lo que es obvio es que la política de prevención y extinción de incendios forestales, sobre todo las políticas de prevención, han sido un absoluto desastre por parte de los 20 años de ejercicio del Partido Popular en la acción de gobierno. Han sido tan deficientes como que han sido incapaz de desarrollar el plan de prevención de incendios forestales, que se elaboró en el año 97, que a fecha de hoy tiene aprobados uno o dos de los planes de demarcación y no tiene desarrollado prácticamente nada de todo ese plan de prevención de incendios, después de 20 años de acción de gobierno. Ese es el interés que ha tenido el Partido Popular en la prevención de incendios integral, digamos, como toca. Pero no solo eso, es que prácticamente ningún municipio forestal tiene su plan de prevención de incendios forestales aprobado. Otra incompetencia y otro incumplimiento flagrante por parte de todos ellos, pero también por parte de la Administración Autonómica, que no ha hecho su papel respecto a la obligación de ayudar a la gran cantidad de municipios forestales que no tienen capacidad de elaborar su plan de prevención, pero que sí podrían hacerlo con la ayuda de la Administración Autonómica. O sea, que ni planes de demarcación de prevención de incendios forestales, ni planes de prevención de incendios municipales, ni lo que también se indica aquí respecto a las urbanizaciones y a la interfaz urbano-forestal, puesto que toda urbanización, toda zona urbana que linda con el territorio forestal tiene la obligación de tener un plan de autoprotección y un plan de evacuación de esa zona. Pues estamos en lo mismo. Ninguna de las, prácticamente ninguna de las urbanizaciones que están en esta situación tienen su plan de autoprotección y su plan de evacuación aprobados. Y lo podemos comprobar cada vez que se produce un fuego en esta interfaz. Lo vimos dramáticamente en el incendio del Mongo, lo vimos este año en los incendios de Calicanto, y lo veremos cada vez que se produzca un fuego en la proximidad de una urbanización, porque prácticamente ninguna tiene su plan de prevención, de autoprotección y de evacuación aprobado. Y podríamos seguir hablando de muchas más cuestiones, centrándonos en la propuesta en concreto, que ya digo, podría ampliarse muchísimo, igual que ha hecho el Partido Socialista, podríamos haber presentado una enmienda, pero hubiera incluido 20 o 25 puntos, por tanto, era inabordable, y yo he preferido que nos centráramos en lo que se propone aquí, porque hace hincapié en dos aspectos fundamentales. La última frase de la exposición de motivos hace referencia a lo que debería de guiarnos en lo que es la política forestal, que es que el principal problema del territorio valenciano es el avance de la desertización. Y el mayor riesgo de nuestros terrenos forestales es la desertización, la pérdida del suelo, y esa pérdida del suelo es irreversible en la escala del tiempo humano. Y es algo que estamos viendo tristemente, que se está generando después de los incendios, pero no solo por la acción erosiva de los elementos, que también, sino por la nefasta gestión forestal de la Administración valenciana, que está permitiendo y potenciando que nuestras montañas sean saqueadas, una y otra vez después de producirse un incendio. Llegan, la Administración forestal promueve la extracción de madera, es un saqueo a lo que es el ecosistema, es un saqueo a los recursos de las poblaciones locales que ven que no sacan ni un euro de esa extracción de madera. El suelo es alterado de todas todas, se impide la regeneración de todas las especies que estaban brotando y de las especies que estaban germinando, porque estas extracciones de madera se producen en los meses siguientes a los incendios, que es cuando se inicia la regeneración del ecosistema, y es absolutamente nefasto. El Partido Popular ha mostrado una insensibilidad brutal en lo que es la gestión forestal en sentido amplio, en prevención y en extinción de incendios. Por ejemplo, ha maltratado a un colectivo, todos los años se habla de 10.000 o 11.000 efectivos en la lucha contra el fuego, 3.000, 4.000 o 5.000 de ellos son los voluntarios de prevención de incendios, que un año más han visto cómo la resolución de la subvención ha salido en el mes de septiembre, cuando ya tenían que haber acabado sus tareas de prevención. Es una forma de maltrato voluntaria que se ha repetido estos dos últimos años, que en el año 2012 fue peor todavía porque se convocó una subvención que no tuvo resolución. Fue un engaño flagrante a estos colectivos que con la buena intención de la gente dedican su tiempo libre a hacer una labor que es encomiable e insustituible. Pero esa es la sensibilidad que tiene el Partido Popular respecto a los grupos de voluntarios de prevención de incendios. Es fundamental también el aspecto que se habla de investigación de las causas de los incendios, porque muy poco se acaba de conocer cuáles han sido las causas y, por tanto, no se pueden aplicar medidas preventivas a ese respecto. Y, obviamente, el primer punto habla de una redistribución del dinero. En prevención de incendios se gasta muy poco dinero y el 80-90% de ese dinero va para destrozar la montaña una vez más, haciendo unas áreas cortafuegos que tienen escasísima efectividad. Cuando ya hemos visto que todas las actuaciones de planificación, cuando lo fundamental, que es mantener esos campos de cultivo que están colindante al monte, que estén cultivados, cuando lo fundamental es tener puntos de agua donde puedan, y acabo ya, donde puedan nutrirse los medios de extinción, pues eso está también abandonado por parte de la Administración valenciana. Y, bueno, insisto en que esta moción podría tener 30 o 40 puntos porque los flagrantes incumplimientos del Partido Popular en 20 años lo hubieran merecido. En cualquier caso, lo apoyaremos, por supuesto. Muchas gracias, señor Ponce.